Hola, soy Anita Botero y estoy hoy para enseñarles una ensalada muy rica que es típica como de la cocina americana que es el col slow, es básicamente la ensalada de repollo como que se come con todos los barbecues, con todos los asados que es hecha a base de repollo, zanahoria, yo les voy como contando cuáles son los ingredientes especiales que yo les pongo pero lo principal que debemos tener es una mayonesa casera, para la mayonesa empezamos con un huevo, un poco de vinagre en este caso la mayonesa tiene un poco más de vinagre que una mayonesa normal porque vamos a utilizarla para ensalada vamos a ponerle sal, pimienta, un poco de azúcar, vamos a ponerle mostaza, yo tengo por acá un poco de mostaza que es tijón y para nuestra ensalada necesitamos saborizar esta mayonesa con uno o dos dientes de ajo en pasta vamos entonces a procesar esto por un minuto una vez ya lo tenemos procesado agregamos siempre nuestro aceite poridito yo pongo un embudo simplemente para que el aceite no se me devuelva y me salpite miren tenemos ya nuestra mayonesa, en este momento lo importante es probarla porque necesitamos rectificar la sazón para nuestra ensalada la siento un poquito más ácida por el vinagre, lo cual es lo que estoy buscando para mi ensalada tengo un ingrediente que es indispensable yo les puedo poner en la lista de ingredientes donde lo pueden conseguir y es semillas de apio las semillas de apio como especias nos van a dar un sabor espectacular en esta ensalada vamos a procesarlas simplemente prendiendo y apagando porque no necesito molerlas ya lo que vamos a empezar a hacer es mezclar un poco de cebolla rallada voy a escurrir por acá los juguitos que suelta la cebolla rallada porque no me quiero encontrar trocitos de cebolla en mi ensalada pero si quiero saborizarla y zanahorba vamos a ir mezclando con la mayonesa y tenemos ya completamente lista nuestra ensalada de coleslaw entonces practiquenla cuando tengan un asado, cuando tengan un barbecue esto para acompañar unas costillas, para acompañar un pollo o productos que ustedes hagan en el horno también les queda muy muy rico espero que hayan disfrutado esta receta tan fácil y ya les mostramos el producto final y sigamos cocinando con la cafetiera en casa